Francisco, Javier, Ana y yo somos el equipo de Copup. Copup es una aplicación que instalo en mi smartphone, mediante la cual yo cuando estoy en un evento o discoteca, envío mi pedido a la barra. Y cuando esté servida, me lo traen, o yo voy a poner. La cuestión es que mucha gente cuando está en un concierto, en una discoteca, yo no voy con la intención de estar perdiendo mi tiempo en la barra, estoy con la intención de estar viendo a mi DJ preferido, mi grupo y tal. Entonces yo estoy aquí y digo, uff, es que tengo que beber, pero es que la barra está petada de gente. Pues ¿qué hago? Cojo Copup, le envío Ron Cola con tal, tal, tal. Su número es el 85, en breves instantes será servido. Nuestro público al que nos queremos enfocar es el empresario. Pero para llegar al empresario primero tenemos que tener una presión social. Entonces maquizamos ambos. El usuario, la aplicación sería gratis, es cómoda, sencilla y social. Social me refiero a que si yo le quiero invitar una copa a ella, estamos interconectados, estamos dentro del mismo lugar. Entonces yo cojo y le invito una copa, a ella se lo notifica. Para el empresario, agiliza mucho trabajo, no hay tanta gente molestando, ¡eh! esta copa, la otra. Después, aumenta público ventas. Aumenta las ventas por el tema de que si a mí me sobran 15 bodillas de Ron, ¿y ahora qué hago? Pues envío una notificación, venga, a partir de las dos, el Ron con Cola es 25% más barato. Evita aglomeraciones, después tenemos los temas de festivales, que hay muchos problemas, de que muchos empujones, tal y cual. Yo no voy a ir a la barra hasta que no esté mi copa. Y control económico mediante nuestra app, toda copa que se pida, automáticamente va a un hardware, va a estar todo sincronizado, no se va a perder, está puesto más, este menos, me meto el dinero aquí, eso se evita completamente. Bueno, nuestra empresa la hemos localizado en 14 discotecas potenciales de Sevilla, que tienen una media alrededor de 300 personas cada noche. Hemos hecho un estudio de comercio en el cual el 80% de las personas le encantaría utilizar nuestra aplicación para pedir una copa sin tener que moverse. Si estás hablando con alguien, no tener que ir a la barra y el jugón y demás. También hicimos en la misma encuesta el número de copas que bebes cuando entras a una discoteca. El 52% de las personas bebe tres o más copas cuando entran. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener muchísimo... Cuanto más copas se tira mediante el app, más comisión nos llevamos. Y aunque no pida nada, están los RPP que reparten flyers, y nada más que el flyers ya es una copa gratis que también estaría mediante nuestra aplicación. Bueno, nuestra estructura de costes hemos fijado más o menos. Sería una estimación de 2.700 euros en tal salario y costes así. El coste variable sería una estimación de 3.000 euros, que sería la empresa externa que nos desarrollaría la aplicación. Y nuestros ingresos son escalables, porque nos hemos enfocado en Sevilla, pero simplemente discotecas hay en todo el mundo, y festivales son unas cosas bastante importantes. Después, nuestra comisión sería el 10% por cada copa que se pica mediante nuestra aplicación. Y hemos hecho un balance, el balance sería positivo al año, o sea, no perderíamos nada, sino que el punto de que recuperaríamos la inversión principal sería aproximadamente a los 3 meses. Y bueno, esto es como la presentación de lo que sería nuestra web, y además, este es un vídeo de cómo sería la utilización de nuestra aplicación. Vemos como aquí tenemos a nuestra persona. Este es la discoteca, usted entra en la aplicación, selecciona el lugar donde está, tiene favoritos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas y otros. Ha entrado en su favorito, que ya lo tiene seleccionado de antes, ¿vale? Vemos que duda la compañera y elige lo que tiene. Automáticamente le da a comprar y pone el número. Entonces ya no tiene que estar esperando más tiempo. ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, me quedan 24 segundos. Darles las gracias a toda la organización, a los mentores sobre todo, que tuvimos un caos bastante importante y nos han dado muy buenos consejos. Gracias a todos y a los compañeros que se han pasado de nuevo. Gracias. Siguiente es George Parkin. Buenas. Lo primero, es una tontería, pero es sobre el nombre. Si os vais a leer... ...más agresivas, ¿no? Entonces, no, no, es verdad, a veces son más agresivas. Y ir a una barra facilita bastante la posibilidad de tener pelea. Para... Sí, sí. Es verdad, es verdad. Hemos hablado con discotecas y esto, y les parece muy bien, están muy contentos. Hablamos con un tío de aquí de Sevilla que llevaba muchas discotecas antes. Con Puerto de Cuba también hemos estado hablando. Y les parecía muy positivo, porque además no saben que se puede aplicar a toda la discoteca. Por lo mejor lo quieren crear un exclusivo y se lo ponen solamente a las zonas VIP. Entonces a ellos se les acercaría. Entonces tú efectúas el pago, te sirven la copa y te la traen. Y te quitas el marrón de ir a la barra a pegarte en pujones con todo el mundo. Y si tú quieres ir a conocer gente, tienes la posibilidad de bailar en una pista o incluso enviarle la copa a una persona. Tú envías la copa y coges y no haces así. No, no, no. Es verdad. Ella ya sabe que eres el tuyo. Bueno. A ver, la parte de las peleas, yo esas te aconsejaría quitarla, pero para un inversor. Porque puede ser que le diga, oye, no. Y una cosa, veo que vais a por un 10% de margen en cada copa. En la copa, no sé si lo sabéis. Si no es garrafón, tienes un 50% de margen, que es mucho. Con lo cual yo intentaría ir a por más de un 10% porque al final es donde va a estar vuestro beneficio en el volumen. Yo si creo que me podéis explicar un poquito mal lo de ver. El número 73, si tengo que tener 72 delante ya me ha deprimido. Entonces, más o menos eso cómo va. Y luego lo de levantar la mano si va algo un poquito más científico. Porque donde estás, en fin, ¿cómo se hace? Indirectamente. Sí, exactamente. Es decir, yo estoy como me encuentran. Es decir, yo que doy mis señales geográficas, estoy a 7 metros a la izquierda. Eso no lo va. Bueno, me has preguntado por el 73, ¿no? El 73, que es la clave del iPad, que la tenemos apuntada y pensamos en ese número. Volviendo a lo que tú dices. No me robéis el iPad, ¿eh? El tema de que tú dices puede seguir siendo de ambas maneras. Depende de la discoteca, el evento donde sea. Si tú estás en un concierto súper grande, no van a venir a traerte la copa, claramente. No te van a encontrar por levantar porque está todo el mundo grabando. Si tienes una zona reservada, se podría hacer que tú levantes un color. Me ponen el verde agua e incluso... No, claro, eso lo he comentado antes, no sé si se ha entendido, de que a lo mejor lo prendo... No, claro, eso lo he comentado antes, no sé si se ha entendido, de que a lo mejor lo prendo... No, no, no. Aplausos. ¡Gracias!